Cuando estábamos allá en la parada, tú dijiste que creías que esto había cambiado tu vida. Sí, completamente. Cuéntame más, cuéntame más sobre eso. Hice muchas cosas que ni me imaginaba que iba a ser. Por ejemplo, lanzar con un arco y una flecha, armar una bicicleta y andar sola por ahí. Yo soy, bueno, es verdad, eso es lo que somos. Nosotros somos súper consentidas, súper, mi mamá me cuida, casi que me da la comida en la boca. El primer día, yo no supero lo que dijimos el primer día. El primer día cuando quedamos de última, el primer día fue a Chimbo y quedamos de última. Y yo lloraba así de desespero, de excepción, todo. Y así súper consentida, yo dije, no, qué horrible, estoy toda sucia, se me partieron las uñas. Quiero a mi mamá. Yo estuve un momento que pensé, yo me preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Veía a todos los demás corriendo, empujando fardos de lana, no sé qué. Y yo casi que, bueno, yo sé caminar porque eso es una cosa natural de los seres humanos. Bueno, hay gente que no sabe qué no puede. Lloraste, tú ya, a mí me sorprendió que hayas llorado, que te hayas quebrado como te quebraste. A mí también. ¿Sí? Sí. Yo no soy así, yo no me gusta llorar en cámara, no me gusta nada. Y gracias a ella aprendí que no es malo. Y ya voy a llorar. Para mí es un honor conocer a gente que se atreve a hacer algo así, porque es fuerte. Y al final, tú lo dijiste ahí cuando estábamos ahí en la parada, que el sacar lecciones, aprendizaje, de toda experiencia, eso es lo que lo hace uno a un ganador, ¿no? Así que, recalcaron eso. Felicitaciones. Gracias por todo. Y buen viaje. Espero verlas pronto. Gracias.